hola chicas bienvenidos a edwin y yo les estoy hablando de naiomi y no se si ya recuerdan quien era o quien soy porque hace como que un milenio de tiempo que no les puse a tres pepinos disculpen que este maquillaje se vea tan tédrico estaba trabajando y estoy desde las 7 de la mañana maquillada y son las 6 y pico de la tarde, es bastante tarde y pues, no me lo recuerdo pero hace un milenio de tiempo que no les publicaba tres pepinos desde básicamente febrero, pues un month tenía, era mi penúltimo año y ahora voy para dúo décimo grado, año senior, whatever como ustedes le quieran decir so, era un año bastante retante y pues, me enfoque más en lo que eran mis clases y mis cuales poder sacar algunas notas y pues, no les publicé nada y todo este verano estuve de publicar algo, de publicar algo grababa, 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 grababa y los videos al final no los publicaba porque, se entienden, se vean horribles, se vean fanales eso no publicé nada, pero me mantuve haciendo maquillajes y lo que hacía era que posteaba fotos en instagram, en mi foro y eso, pero no estaba grabando videos ahora en verano estoy trabajando so, también, eso me consume tiempo aunque tengo, por las tardes libres, tengo los fines de semana libres pues, todo eso consume tiempo so, estaba como de, tengo que publicarles algo entonces, grababa 10.000 videos ajá grababa 10.000 videos y publicaba esperando 10 videos so, les quiero pedir una disculpa por eso pero, para no seguir haciendo este video super extremadamente largo como, nadie, ¿verdad? pues, voy a llamar los chungos porque, ¿verdad? son un montón de cosas, no es muy simples o de una sola cosa, whatever y voy a su chungo de varias cosas que pedir por internet porque, yo amo pedir por internet eh, yo no sé ustedes pero, yo, amo pedir por internet compro también en persona, o sea, no es como que no voy a comprar en las tiendas porque a veces el chiquis me mapa y es como chiquis, wow pero, también amo comprar en internet así que, la gran mayoría de estas cosas las compro por internet otras cosas no so, se las pueden enseñar y espero que sigan viendo y si no, pues ajá y, pues, si les gustó este video para no tener que hacer un outro al final suban los deditos y denle a like suscríbanse en el canal que ahora sí que voy a tratar de estar lo más activa posible estoy en medio senior ya vi en mi cámara de camino porque ya la compré so, ajá ya estoy en medio senior ya voy a tener más tiempo para grabar el video tengo muchas ideas hay muchas cosas que quiero hacer con este canal para llevarlo a otro nivel y no, como que tampoco espero que hacerlo un día para otro aunque si es la bunta que digo pues gloria a dios por eso pero no así que whatever ah, y abajo están mis links a mis redes sociales y cualquier otra cosa que hay que dudar oír y preguntar en los comentarios así que vamos a empezar ok lo primero que me llegó es lo primero que me llegó es creo que no me voy a tapar mi dirección ok lo que me llegó es esto lo pedí por wish creo no recuerdo si fue por wish o por creo que fue por wish o por aliexpress yo compro muchas de esas dos tiendas y son estas esponjitas invitaciones a la beauty blender se supone que vienen 4 1, 2, 3 y 4 son invitaciones a la beauty blender realmente son mucho más pequeñas eeeh pero me gustan porque son buenas para llegar a otros lugares y pues las otras esponjitas que tengo pues ya están feas ya están sucias y pues yo en verdad huelen huelen raras osea se siente el material bastante duro se siente como que duro no se si cuando una mujer vaya a ser como la firma que cree que está o no pero no es un tamaño bastante considerable pero están bien lindas están en rosita oscuro rosa claro chinita o anaranjado y me la caso huelen un par de raras so voy a intentar a ver la verdad si después la usaré y pues si lo otro que pedí fue un collar bien hermoso me lo pedí para el trabajo que vengo ahora porque tuve un trabajo en junio y otro trabajo ahora y es que el trabajo que tengo ahora son trabajos de verano es en oficinas so tengo que vestirme bastante formal asi que este collar lo encontré perfecto esta bien lindo y creo que nada más me corto como ochenta centavos o algo asi so tal ehh 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 bueno lo otro disculpe que ya haya abierto la caja es que pues estaban pidiendo saber que era lo que me llegó es de BH Cosmetics y pues esta tienda es bien hermosa tiene unas paletas hermosas y pues si entonces usted no se sabe no se si saben que es Shenzhou es una youtuber ehh 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 británica si no me equivoco o de europa de por allá y pues ella sacó una paleta con BH Cosmetics ehh y pues la tiraron en especial en 11$ y yo les voy a enseñar como yo como tengo que comprarla y pues la compre y llego sooo ay mira se cayó esto trae un photo with nude illuminating baby cream y una muestra asi que cuando quiera estar glowy voy a probar esto so britán y asi es como esta en baguette miren que lindo no no se si alcanzan a ver pero es como es como papel es papel obviamente pero no se se siente cool se siente se ve yo lo veis y siente que es como un pastel bien natural y no se mas esto vamos a meter esto y mira viene con papel blanco para cuidar este paquete al maxim y viene uuuu y viene con bulbuas ayy pero lo mas que me importa es lo que viene adentro ahorita es yang so waa y con BH Cosmetics trae 18 son colores entre sombras y lipstick y si no me equivoco son 9 9 sombras y 9 lipsticks si no me equivoco o algo asi so ah so vamos a abrir esta paleta ok uuuu 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 miren que hermoso 9 lipsticks trae aqui y 9 sombras vamos a abrir esto ay que bello uuuu 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 miren que hermosos estos colores este me recuerda mucho el color que viene de la paleta de marimua no la tengo pero se parece mucho no se no sabria decirles con ese tupe que no toco la paleta pero ajá y son bien lindos trae este cremita no se no se les voy a hacer swatches ay ay soy bien con toda esa puerta porque no me gusta no se no se uuuu Estos son los primeros tres colores. Este es el que es más cremita. El como un doradito y el que es como bronceado. Miren que bello. Entonces, ahora voy a ver que es anaranjado. El que es más dorado bronceado. Y el que es como robo marrón. Que bello. Y ya va ahí. Yo solo quedo haciendo swatches, así que discúlpeme. Y el otro es este marrón claro. Un marrón más oscuro con brillo. Como un marrón con negro. Miren que bello. Bueno, la verdad la facultación me gusta un montón. O sea, mira, si yo los hago aquí, se me hace difícil. Si los hago aquí, se me hace difícil también enseñarlo. Ya no sé qué es lo que se hace. Por algo más calentamiento de mi color. Pues en verdad me gustan. Los colores están súper bellos. En verdad se pueden usar para un montón de uso. Y me gusta que es una mezcla de mattes y shimmer. Porque si no quiero usar una sombra que tenga shimmer. Pero si quiero una que tenga matt. Bueno, esto no está en la misma paleta. Se ve que es una paleta que te puede llevar para cualquier lado. Y eso también me gusta mucho de esta paleta. Porque yo no sé, pero cuando vas a salir, tú no te quieres llevar 10.000 paletas. Te quieres llevar como que una. Y ya ahí vamos. Vamos al área de los lipsticks. Y son bien en los ojos. Y debo. Según estaba leyendo se ven gris. Como grasoso al principio. Pero dicen que nada está en aplicar. No son nada grasosos. Estoy ansiosa por probarlo. Mira swatches, pero ahora mismo no tengo nada para disfrutar el maquillaje de cerca. Y no voy a estar estocando. Esto se ve que sí son. Pero se ven bien bonitos estos colores. Y son colores que yo creo que podría. Por lo menos. Estos dos. Este. Y. En verdad todas estas dos líneas se ven que son como colores para el diario. Y esto pues. También son para el diario. Pero no tanto. Como para la gente que quiera más. Que quiera experimentar con esto. Que belleza. No me arrepiento de haber comprado esta paleta. Está bien hermosa. Y. Sí. Pero la está bien bella. La amé. So. Déjame subir más nada en esta caja. No lo que está en mi móvil. Déjame pedir. Contro a mi cariño y eso. Ah. Y me. Hasta pronto ya está. Dice. Thanks for shopping. Love your feet back. Summer to dark. Summer to dark. Yo hice la paleta. Creo que te cariño o algo así. No sé. La querida. Pero. No había el presupuesto en el momento para comprarla. Me quedé con la cama. Pero para una próxima vez. Nada mal. Lo otro que me compré fue. Yo amo las Ipsy bags. Pero. Yo. Como tengo un trabajo estable. No puedo estar como que pagando una Ipsy bag. Todo el tiempo. So. Me compré una Ipsy bags. En. Ebay. So. Se la puede enseñar lo que me compré. O sea. Las compré como que. La gente la pende y la pide y ese. Aproveché. Esta fue una de las que me gané. No me salieron. Ninguna me salió más de 14 dólares. So. Está bien. Y trae. La Urban Decay Out Shadow and Lounge. La Sombra de Meet Matrimony. En el color 16 dedos. Matt Kumar. Bien. Que bello. Yo no la voy a hacer swatches porque seguro que ustedes han visto como dijeron el video de estos de Ipsy bags. Y bueno. El Tress Stick. Que es para iluminar. Este si no quiero hacer swatches. No la había hecho. Así. He hecho ningún swatches porque quería hacerlo con ustedes. So. Veo. Belleza. Tropical. I'm not a fit. Y este lip liner de Ofra. Y en este color. Que es un color que puedes usar. Literalmente como en cualquier labio. Yo tengo como que otro labial de este color más o menos de Kiko Milano. Y literalmente me lo pongo llevado de casi todos los labiales que uso. Este es un color que parece. Porque son como super rosaditos. Ajá. Yo siento que la luz se está yendo. Y es porque mi lámpara. Slash luz que uso. Slash flash. Slash whatever. Se está apagando. Se está quedando sin carga. Y la otra fue esta. Y esta me vino con. La persona que me lo vendió. Me dio. Esta muestra de. Su Chuchuau Guarnet Cream. No se me hagan idea que es. Y esta muestra es de Mariah Curry. De sombras. Blotch. Y. Lipstick. Son unas muestrecitas. Bien pequeños. Eso es. Con uso. Y vamos a cantar. Otra sombra. De lounge. Esta se la voy a regalar a mi hermana. Y. Y. El. Color Pop. Red Gel Liner. En Get Pay. Y el color es dorado. Y el pello. Y. Yo amo los colores brillantes. Yo amo todo el extravagante. Eso es. Pero. Esto es para mi. Y la otra. Realmente. Y la otra. Me trajo. Otra sombra más. De. De lounge. De organ decay. Me trajo el. Brow bar. Brow definer. El. Es. Indian chocolate. No. Tengo que probar. A lo mejor. Que tal el color. Por lo menos. El color pay off. Se ve como que. Más colorito. Que mi ceja. Pero también. Lo puedo usar. Como para. Delinear las. Y después pintarlas. Por las dentro. No se. Me trajo. El Mr. White. Now. Eyeliner. Pencil. De. En color Scott. De Debalm. Y. Este color. Se ve. Bello. Se ve. Como. Marrón. Y. Morado. I don't know. Y ahorita. Está. Tébrica. Pienso. Oh. Qué es esto. Claro. No salgas. Tranquila. No estoy grabando un video. Esta brocha. En el. Es. Con. De la marca. Es. 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 Gracias. Suba. 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 Y. Aunque. No. Podan. back. Otro. de GetPaid eso tambien se me ocurrió de mi hermano creo, si le gusta es un tag me later eyeshadow premium de Elizabeth Mott esto estoy bien emocionado por probando y una muestra de They are real de Benefit yo estaba como que es de Benefit pero me están segura y deja por cierrarme por eso me está leyendo vamos a seguir rápido en Walmart fui y aproveché y estaba buscando un primer, que yo utilizo el primer de Elle y no quedaba el que utiliza, nada mas quedaba el mineral infused, entonces como yo tengo mi cara es una combinación de es mixta osea de grasa y normal en algunas partes tengo ese problema tengo poros que mas, ah y tengo redness o rojez en esta área de aqui por los poros so, no la encontre no quedaban y los primers estaban bien caros me quedaron comprando una de heart candy pero yo no podia pagar 8$ por un primer en estos momentos osea dejé una base que estaba 5$ y después la dejez y estoy como que cuando entré en paycheque voy a ir a comprarla porque la necesito estaba bien es de black ladies a las pieles morenas y negritas esa maica me gustó mucho pero encontré este primer de New York City que costaba 3$ algo así creo que costaba 3$ o 2$ y se llama Smooth Skin Perfecting Primer y dice que even skin tone ehh y minimiza las imperfecciones los poros, las lineas so, la compre para probarla no la he probado no he hecho nada con esto estoy emocionada y me compre este Wet n Wild color Icon Brow Pencil en el color brunette ya lo abrí ya lo utilicé como pueden ver y no lo tengo puesto hoy me lo puse ayer y me gustó bastante como se siente pero siento que pronto se gastó rápido pero me gustó como se siente no se como me sienta como tal así que el producto se sentía bien no se regó y el color me quedaba bastante bien pero no se si es que estoy aprendiendo a aplicarme mejor con lápiz o que pero como estoy acostumbrado a aplicarme siempre las sombras con brocha digo las el color para las ejas con brocha por lo que sé so ah en Macy's hubo un especial hace como 3 semanas atrás de de un especial que ellos tiraron de 50% y 4$ y me compre el Light Camera Legions Mascara de Tarte me salio en 10$ y no lo he usado todavía también me compré unos de abieles de Anastasia pero no los puse aquí porque no lo he encontrado no se no recuerdo los estos y estuve en una farmacia de mi comunidad y me compre el Pro Conceal de LA Girl en el color en orange para mis ojeras y pues lo deseo esta nuevo como ven no lo abierto y pues desee probarlo a ver que tal y estuve de vacaciones en una isla que se llama Vieques la cual es bella tiene unas playas hermosas y pues no me quemé so sad I cried for that pero ajá y tenham y en la farmacia estaba entré porque con mi familia mi familia quería comprar unos mantecados pero ella no quería mantecados so me fui a la área de maquillajes y me compre este Beauty Treats en cool whatever eyeliner cool eyeliner en cool pero se ve más como cremita y esto y pues no quiero ver si lo intento usar y no funcionó me costó un dólar lo intento usar para mi waterline y no salió ningún producto se voy a tratar hacerlo como que con un lighter y derretir un poquito a ver si se aplica mejor y eso me compre este nika k white auto eyeliner me costó 1.50 y está bello y pues también me gusta para ponerlo en el waterline pero así puede hacer que me se vea grande cuando esté dormida y eso y me compre este nika k lipstick with vitamin y me costó 1.50 y el color es bello lo que no me gusta es que el color payoff no es tan brutal como se ve en el empaque osea miren eso pueden verlo gracias casi ni se ve es como me gusta me interesaba porque pensé que se iba a ver en el lugar pero así también compre en h&m porque aquí en donde yo vivo por fin abrió un h&m y estoy bien emocionada me compro unas zapatillas las cuales no las pueden enseñar porque las estoy usando para trabajar y unas sortillas que las tengo guardadas y no las quise buscar porque soy vaga pero les enseño las otras cosas que si tengo aquí y son unos trajes que me compre y costaban 10 dólares si no me equivoco están bien lindos me compre este es si cuesta 999 es azul con flores se llama mi skater dress y yo los utilizo como yo soy un poco alta pues los uso mucho y no me gustan otras pues los uso o por leggings o como ven pero miren que bello ese print en flores azul osea hermoso y me compre y también este y no se si es negro o azul marino de verdad tengo un problema y blanco y es también y pues también costaba unos 999 son brutal ellos no tienen un área plus si no me equivoco pero en la tienda que yo tengo que está ahora mismo abierta no hay plus pero cuando ellos hablan otra en creo creo que van a venir otra en otro lugar y pues ahí creo que van a venir el área plus pero tal vez en tu paisaje tal vez hay arrepiados si viste el plus pues ya cuando hablan del área plus yo voy a cheque porque los maones ninguno me sirvió y pues yo estaba como que eh porque pero y me compre estas pantallas que costaron 2019 y son super bellas son como imitación de diamantes bien hermosas y pues necesitaba pantallas porque siempre compro pantallas y siempre se pierden y pues la vi super affordable porque no y por último y por último y por último y por último es la tercera vez que compro de esta tienda pero lo triste de ahora es que ahora ellos no tienen free shipping a Estados Unidos como tenían antes o sea Estados Unidos y todo como tenía antes sooo eso me ha puesto un poco triste pero había unas cosas brutales y pues tenía que aprovechar porque yo de dar las carillas so aproveché las compré de dos y aquí está mi orden todo lo que me pedí y fueron 12 cosas y les salieron $16 con shipping esto me pedí una, dos, tres, cuatro, cinco bolsitas de maquillaje un eyeshadow primer de clean color me pedí una base me pedí un 2 in 1 concealer foundation que me interesaba mucho me pedí un blending brush de ELF que ya tengo pero me voy a comprar otro porque nunca puedes tener muchos blending brushes me pedí dos dos sombritas de este tamañito que las puedo usar secas o mojadas y me interesaba probarlas a ver que tal y los colores eran violetas y como que lima como lima menta y un brow pencil y vamos a ver que tal y vamos a ver que tal wait hay aquí hay algo ah dice hi missy thank you so much for your other we hope you enjoy all the fun goodies in the back please rate us and show us a lot of pulpit so so at least 18 let's like full tweet ok so vamos a ver que tal para poder así no tener que hacer su video nada de un lado me gusta que vienen las cosas bien empaquetadas y que van muy potentes y empaquetadas y que van muy potentes y empaquetadas y que van muy bien a poco que eso es lo peor que puede suceder esta es una foto esta baja siento siento que cambiaron su logo pero lo sigo viendo igual no se si ustedes han notado alguna diferencia a mí hace día tiempo si realmente desde navidades no compraba aquí es que como nada más tuve trabajo navidades y ahora en verano después de eso pero por eso no compraba ay que navidades ay 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 oh my god me emocionada ok so lo primero que veo es el L.A. Colors Rope Hensel en color dark oh estoy emocionada oh my god miren es un tambien super razonable trae el mini spoolie y el color y vamos a quitar el color ay perfecto para mis cejas oh my god disculpen mi emoción oh my god oh my god solo un dólar mi gente solo un dólar y yes so lo otro que veo es la base que me pedí que te sea anti y yo en serio espero que sea mi color que si no voy a llorar un montón pero es un tamaño bastante razonable y por un dólar no me quejo de verla por un dólar no me quejo este es el 2 in 1 concealer and foundation de santi y me lo pedí en el color 8 también mira santi es cruelty free ajá ay hablando de eso si les interesa que hagan un video de como que todas las cosas que tengo de marca cruelty free y las que no o algo así de lo que yo tengo me dejan saber y lo hago con mucho gusto so ajá también estoy emocionada de preparar esto siento que es mas blanco que yo pero a veces yo siento que las cosas son bien blancas y se ven oscuras en mi cara y a veces siento que son bien oscuras y se ven super claras en mi cara so mi cara es especial y camada lo otro es el oh my god esto es un eyeshadow primer mi gente miren este tamaño por favor yo quiero que ustedes admiren este tamaño es matte es matte miren esto o sea es literalmente el tamaño de mi cara literalmente o sea es mas grande que mi mano o basicamente que yo lo mismo como mi mano total y es un primer esto me durara para mi una eternidad porque ya que tengo un oso una eternidad y yo solamente lo compro porque quería probarlo oh my god me emocionada por eso me llego mi blending brush yes ah aquí están las sombras ok sure why not que bellas se ven hermosas son de clean color yo siento que yo compre santi y clean color pero miren que bello es violeta se llama es un wet and dry pink shadow como lo que dije este es el color matte purple ok ok estoy tratando de abrirlo y la sombra se esta partiendo por el lado el empaque no se abre claro jamas va a abrir si tiene un sticker aquí y pues yo no se lo quito jamas va a abrir jamas miren que belleza yo siento que si esto se cae se rompió ya se llama wet and dry pero yo creo que se va a ver mejor cuando estemos a dieta pero por un dolar no pido mucho y esta es en el color line la que le tienen me voy a abrir y ya 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 dejame decirte aquí coger este coge más color seco miren esa pigmentación pigmentación su máxima expresión taray Ok so ajá Y me llegaron las bolsitas que yo quería Y se las pueden enseñar Me compré esta que dice My favorite color glitter Y son bastante grandes, yo pensé que iba a ser más pequeña So las encontré bastante grandes El tamaño es razonable Y por un dólar No puedo pedir mucho Lipstick is my bestie I'm an artist, these are my tools Yo amo que esto va a ser Yo siento que esto va a ser para mi brocha Esto va a ser para el Lipstick cuando vaya a salir Esto probablemente ponga sombras aquí Winged, light, liner, everything Aquí voy a poner mis liners Y mi favorita Porque mis padres se pasan diciéndome esto Y pues dije, ah, lo voy a comprar y mostrarles Que tal vez están ganando esto Makeup Addicts Anonymous Anonymous Bueno pues, hasta aquí estuvo este extreme haul Así que Nos vemos en el próximo video mis amores Y discúlpenme en tanto Pero ahora voy a intentar arrastrar lo más activa posible So las amo, bye